Si en esta época del año padece tristeza, sentimientos de desesperanza, pesimismo e irritación, poca energía y dificultad para dormir, cuidado, podría sufrir depresión estacional. Comienza a finales de otoño y principios del invierno y desaparece durante la primavera. Se relaciona con el desequilibrio de serotonina, un químico del cerebro que afecta el estado de ánimo. El cuerpo de quienes sufren de este trastorno afectivo produce demasiada melatonina, una hormona que regula el sueño. Por otro lado, la vitamina D es insuficiente, de acuerdo a estudios del Instituto Nacional de la Salud Mental. El tratamiento principal para el trastorno es la terapia de luz. El objetivo es reemplazar la luz del sol que se pierde durante los meses de otoño e invierno. Aún así, casi el 50% de los pacientes deben llevar un tratamiento con medicamentos antidepresivos para reducir los síntomas. De no ser tratada, la depresión estacional podría agravarse al grado de causar pensamientos de muerte o suicidio. En esta temporada, es importante prestar especial atención a las mujeres y jóvenes, pues son los más propensos a sufrir este padecimiento. Saray Uribe, Azteca Noticias.